Hola amigos buenos días, el día de hoy tenemos una DM200 de la cual este nos da una chispa muy débil vamos a ver, a ver si se alcanza a apreciar vamos a poner aquí a ver si se alcanza a apreciar ok, vamos a dar marcha los amigos, esta moto nos da una chispa muy débil vamos a revisar lo que es la parte del estator, el estator por otro lado bien amigos, vamos a revisar esta parte del estator, vamos a quitar estos tres tornillos y todos estos de alrededor, con uno que va aquí adentro entonces, que vamos a revisar, vamos a revisar lo que es el estator nos manda en los cables nos manda la numeración correcta pero que es lo que pasa aquí que pasa que el magneto en el punto de incitación va a estar desgastado, va a tener un poco de desgaste y por eso manda la chispa pobre, en el momento de rozar no hace bien contacto entonces, esa va a ser nuestra falla vamos a destapar para que vean que es verdad lo que les digo ya quitamos lo que es nuestra tapa vamos a ver nuestro estator, y cual es la falla la falla de nuestro magneto que en este punto tiene, vamos a enfocar un poco tiene desgaste este punto que ven aquí, cromado o plateado, como lo quieran llamar rosa, rosa de la vuelta rosa de nuestro punto de excitación que viene siendo este este punto que se ve aquí tiene que rozar aquí el cual que ya tiene desgaste y por eso arroja nuestra chispa muy débil entonces la solución es pues vamos a cambiarnos nuestro estator bueno, en realidad lo que está jodido es esto pero esta pieza no la venden sola por lo tanto vamos a tener que cambiar todo nuestro estator entonces vamos a comentar al cliente para decirle que que compre esta pieza que vaya a la compre la instalamos y para que vean que ya va a aumentar nuestra chispa vamos a comprar la pieza muy bien amigos pues ya cambiamos nuestro estator este es el estator viejo ya se puso el nuevo ahorita vamos a comprobar la intensidad de nuestra chispa ahora que ven que que esta fue la solución la abrimos a sus y aquí tenemos nuestro chisposo la voy a poner de este lado para que se compruebe mejor por lo menos ahí así para que se compruebe mejor entonces vamos a ver macho listo amigos entonces cuando les pase a ustedes que tengan chispa débil la solución es cambiar el estator lo que se daña es esto amigos es el captor que se daña de esta parte se desgasta entonces pues hay que comprar pues comprar toda la pieza y de esa manera pues ya aumentamos la chispa que pues es perder la chispa la bala entonces si tienen chispa pobre hay que cambiar el estator amigos ya bien ya lo comprobamos entonces ya sabes like el video amigos suscríbete suscríbete